Música Merlin es de mi corazón y de mi alma Buenas noches Que emoción, es el primer video en este canal que lo grabo de noche Oiga pues estoy muy contenta porque el día de hoy Voy a hacer una pijamada Número 1, no lo haré sola Número 2, Merlin es Esta es una pijamada super cool Porque voy a fabricar casitas de campaña Con algo que todos tenemos en casa Y que son cobijas, sábanas y cualquier tela larga que funcione Ahora si en este video ya me adelanté y ya las hice Y quedaron espectaculares Pero mejor ya hay que entrar a la casa, vea Toc, toc, hay que entrar Todas las sábanas son distintas para que se vea más cool de chile mole, pozole y merlin es Las construí con este mecatito que es como para colgar sábanas El tip que les doy es que estén muy chaparritos los cables para que las sábanas puedan como abrirse y quedar como casitas Esta casita es de tres habitaciones Una, dos y la tercera Merlin es Los conozco y lo que ya quieren es entrar a conocer las casitas Pero no Vamos a esperar primero a las chicas que van a venir a hacer conmigo esta pijamada Unos momentos después Ya llegó la primera Entra ¿Traes pijama? Sí Y ya llegó La más relajista de la pijamada Amo tus chanclas Ya no te burles de mis chanclas Tú las rompiste Y mi mamá se las pusió De primera clase Estamos en la cocina porque me vas a ayudar a sacar todo lo que funcione de esta cocina Para que todas podamos comer y en esta pijamada nadie tenga hambre Así que hay que asaltar el refrito Eso es lo padre de hacer la pijamada dentro de tu casa ¡Tarán! ¡Se acabó! Ya llegaste Roxy ¿Traes pijama? Sí, traigo Pásale ¡Ay, me escuchó! Ella es Roxy, nuestra prima Es lo que esperamos a nuestra última integrante de esta pijamada A ver, vamos a mostrarnos el frío ¿De qué traen ustedes? Panquecitos Corazoncitos ¿Ah? ¡Ninis! ¿Mientras hacemos un TikTok? ¿Sí? ¿Quién me apoya? Tenemos el perfecto Pero nos falta nuestra última integrante Así que la vamos a esperar, ¿verdad? Mientras hay que comer, mira Llegó Brice Ella es la que va a arrasar con toda la comida Ya te biché Dos, tres ¡Bris! A ver, presúmenos tu pijama ¿De qué es? Pues es de popol ¡Copito! ¡Comitos! A la de tres, cada quien escoge la cama en la que va a arrasar ¡Nos, tres! Apuesto a que le he dolido Ok, vamos a darles ahora el tour por esta casita Es la fuera que pedió Michelle A ver cómo está por dentro ¡Wow! ¡Está hermosa! Esta es la otra casita Y miren qué bonita está Y esta es la otra Todas se conectan Hasta aquí está la de Michelle Lo bonito de dormir en este tipo de camas es que pues huele mucho a sovitel o a detergente Y las colifas Así que huele muy sabroso, Merlin Como primera actividad, vamos a jugar botella Botella de retos ¿Listas? Este pone los retos y abajo eres Ya estamos en círculo ¡Perfecto! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! La botella dice que yo le mando a Michelle ¡Perfecto! Y el reto para la Michelle es Que se coma un limón ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay no! ¡Ay que estoy viendo amor! ¡Ay ni le mordió! A ver Bueno, ya cumplió el reto Ya Yo y Brice ¿Roxán lo manda a Brice? ¡Sí! ¡Ah! Allá afuera en la entrada había un insecto Entonces a Brice le dan miedo Entonces que Brice vaya a pisarlo Pero descalza ¡Ay que es eso! Lo vamos a hacer para acá para que no te piquen las hormigas ¡Oh! ¡No! ¡Frí! ¡Ya vas! ¡Vas! ¡Vas! ¡Pero quítate el cocerí! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre porque hace frío! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estás tocando! ¡Ya! 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 ¡Ya la tocaste! ¿Ya ves cómo es un miente tan feo? ¡Oye! 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 ¡Nadie! 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 ¡No! ¡Yo a ti! ¡Sí! 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 ¡No te pases de Michelle! ¡Que le marque a mi papá y le diga que esté embarazada! O sea, su papá es mi papá porque somos hermanas 12 segundos después Le estoy marcando a mi papá Ahí dice papá, le voy a tapar el número, Merlínez No contesta ¿Y si no contesta qué? A mamá ¡Ay no! Ok, ahora mamá Ahora sí viene lo chido Nadie contesta Mi mamá me regresó a la llamada Estoy preocupada A ver qué pasó Estoy embarazada Ah, no me creo Sí, estoy embarazada No, pero no sabes, estás embarazada Vomito por todo En serio Hasta porque Michelle está cerca de mí Ok, mamá Ya, eso era todo Gracias Es una broma Y acabas de mencionar todo esto Frente a los Merlínez Bye Vamos a grabar el TikTok que les dije Estamos listas Cada quien tiene su alma ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? ¡No, amigo! ¡Me acabó! ¡Ah! Ahora vamos a contar historias de terror Como en toda pijamada Pero para lesiones apagadas A ver, aquí les va una historia A todos ustedes No se van a espantar, Merlínez Una vez Me acuerdo que está en la casa de mis papás Y está mi mamá y estábamos en la sala viendo la televisión Eso sí pasa de hecho Ay no, no me digan No, en serio Y tenemos un nenuco En la secundaria me dijeron que debíamos llevar un muñeco Que iba a ser tu hijo La menitita estaba boca abajo Boca abajo Boca abajo Pero no había O sea, estaba ni la sala No había ni aire ni nada Y quién sabe cómo fue Y se volvió así Estaba muy espantada Una vez cuando yo estaba dormida Hace cuenta que Abrí los ojos Y sentí como mi mamá Tenía la cara de mi mamá aquí Y como que se salió Pero no hizo nada de ruido Y yo le Después le dije a mi mamá Porque ellos estaban abajo Tenían como una reunión con unos familiares Que estaban abajo Y le dije a mi mamá ¿Tú fuiste? Me dijo mamá No, yo no he subido para nada Y eso sí me dio muchísimo miedo Pero pero se están hablando Sí Ay, no Ay, no, claro No, Misha, no No, no, espera Ay, la danza ¿Por qué veniste ahorita? ¿Con quién vienes? Con una vez ¿Y por qué no nos hablaste? Porque ustedes no hicieron la pijamada conmigo Pero le dije a tu mamá Que tú no Pues dijo mi mamá que sí Ok, pues resulta que ya llegó Aranza Esta pijamada Su mamá le dijo que sí Oye Aranza ¿Te sabes una historia de terror? Estamos contando historias de terror Y una sombra Como de una abuelita ¿Qué? ¿Dónde la viste? ¿Afuera? No, estaba aquí jugando en la cocina ¿Qué? Aranza y ya Aranza En la cocina ¿En la cocina? Aranza, ahí está, Aranza, aquí en serio Mira, Aranza No, en serio, Aranza Aranza, en serio Aranza, en serio Aranza 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 No, no, no ¿Qué es eso? Aranza Pero ya no es Aranza ¿Si viste eso? No, 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 ya, en serio Ya, en serio En serio Bien calmada ¿No te dio miedo? No, pero ¿en serio? Que sí, ya Que el abuelito te bajará los patos en la noche Vamos a jugar a escondidas con Arancita Y Arancita va a tener la luz Con las luces apagadas Con las luces apagadas Ya sé Aquí ya la puse Ya se la pusimos Es como ¿Cómo se llama? No, mejor no, mejor no Con igual a mí me da miedo como Roxy Pero si tú nos vas a atrapar tú Así como ¿Cómo? Si yo las creo Yo las creo que ustedes siempre me espantan Jugamos a las escondidas Hacemos un trato y no lo cumplen Este aquí sí lo vamos a cumplir No, no lo van a cumplir Me voy a dar yo, ya Listo, voy a contar aquí hasta Voy a, ya, salgan a esconderse Espérate, espérate Voy a contar hasta 30 y no pueden esconderse afuera 5 minutos después Ya ¿Listas o no? Allá voy Voy por ustedes Ok, me tocó Encontrarlas Encontrarlas Chris se ha escondido por ahí En el baño, creo Ay, Adelso No se pare de derrotar Por tu compañero No se llaman Conmigo Adelso, me mentiste No está aquí ¡Bris! No estás conmigo aquí No se valiera salirse Aquí no se escondió ¡Aquí está! Adiós, mamá Eso no se va Ya de aquí me agarre algo Si no se me acaban Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es lo que? Ay, yogur No quiero yogur Qué aborazada La con el refresco No Pues ya estamos en la casita Y vamos a comer muy delicioso ¿Verdad? Ay, ay, ay Un poquito Un poquito Y ya se lo va a acabar Acabar Ay, risa Ya se lo va a acabar Acabar Así hablaron Tú tiemblas Eso tuvo que doler Bárraselo Bárraselo Ya se tiró eso No Y esa era la cama de Michelle Mi Teddy Merlines, ya nos vamos a dormir Pero vamos a hacerlo Ok, ya vamos a dormirnos todos, niñas Todas Roxy Ay, ya, yo me voy a dormir por acá De este lado ¿Se van a dormir juntas? Sí, excelente Mierda Mierda Ajajajaja Mierda ¡Lisa! ¡Los mamás de lo que te haces, lo que haces! ¡Los mamás! ¡Echaselo! 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 ¡No, Michelle! ¡Hola, Michelle! ¡Ay, mi cabello! ¡No! ¡No! ¡No, joder! ¡Ay, no! Ahora sí me gusta ¿Sí, señor? ¡Rosana está limpia! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Así estoy yo! ¡Mi celular también! ¡No! 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 Ok, marines, pues nosotros vamos a continuar con esta pijamada, literal, ya son como las 4 de la madrugada y ya... ¡No! Arancita, ¿cómo te ves? Enséñanos tu carita, avisa, Arancita, ya se voy a limpiar la carita Pues esto ha sido todo el video de hoy, no olviden darle like si les gustó esta pijamada con cobijas Y suscríbanse al canal para que ya se hagamos más ¡Yo soy Connie! ¡Yo soy Bernice! ¡Yo soy Michelle! Rojana Rojana Aranza Y esto fue... ¡Corriberli! ¡Adiós! Rojana 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 Rojana